Música ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Hoy es martes, martes cocina sana Martes no digo diet, pero sí light Y vamos a ir a recursos que nos nutran bien, que nos den muchas proteínas, muchas vitaminas, algo fresco También estamos en una época que ya verdaderamente hay cosas que debemos dejar un poquito de lado Así que esa es la propuesta hoy, espero que me acompañen Si tienen algo que hacer, como siempre les digo, rapidito y vengan con un lápiz y papel Ni siquiera hay cantidades hoy Es una propuesta de un día, un almuerzo, una cena, una comida bien, bien sana ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, por supuesto, pechugón, unas patas muslos marinadas Vamos a hacer directamente al grill, igualmente que grillados, pimiento, cebolla, zucchini, berenjenas Una aplicación de una salsa de yogur, algo bien fresco y couscous Esa molienda de trigo un poquito diferente Que verdaderamente nos da muchos nutrientes, un buen sabor, bajísima, tenor graso y sano Especial para esta época Así que ya, ya, ya venimos Vamos entonces, aceite de canola puede ser Aceite de oliva también Y vamos a poner ya a grillar Aquí, en la plancha Merenjenas Vamos a poner también Zucchinis Estos zucchinis voy a poner acá Vamos Pimientos Merenjenas Cebollas Pimientos verdes Pimientos rojos Pimientos verdes Y ahí vamos Cebollas Y después seguimos Con los zucchinis Fíjense Ahí se mueven solitos Vamos a poner Un hilito por acá Ahí Ahí Dejamos Por otro lado Aquí Marinando Como Mostaza De primicia Salsa de ajo También de primicia Un poquitito de aceite De girasol Un poquito Esto está ya sin piel Vamos a poner un poquitito de sal Tomillo Comino Bien oriental Bien oriental Bien del medio oriente Y ahí vamos Ahí estamos Vamos Ahí Que se vaya Saborizando Y ahora sí Directamente Aceite de oliva Estamos hablando De mediterrano Entonces no puede faltar Aceite de oliva Cañuelas Y va aquí El pollito Ahí Que bien huele Con el ajo La mostaza El comino La sal Ahí Deshuesado Vamos a cocinar Como unos bifecitos Dejamos No quiero dar vuelta todavía Hasta que esto nos sangre De manera que salgan unos buenos Y bien jugosos Bifes Miren como se está sellando ya Así Dejamos un poquito más Y vamos Que tengo acá Salsa de yogur Yogur natural Miren ustedes Yogur natural Hojitas De menta Hojitas de cilantro Hojitas de albahaca Jugo de limón Pepino Sin piel Cortado en brunoise Sin semilla Y gotas De aceite de oliva Entonces con el aceite de oliva Con el pepino Con la sal Con el jugo de limón Y las hierbas aromáticas Tenemos una salsa Fresca Y ahora Antes de ir a un corte Vuelvo a controlar Todas estas verduras Fíjense Que bien se están grillando Hasta ahora tuvimos la suerte No se nos quema nada Sin embargo El aroma Aquí es Delicioso Y por otro lado Vamos Miren ustedes acá Haciéndose Este delicioso Fíjense Dice Buen sabor Mediterráneo Ahora si Nos damos un corte Volvemos enseguida Aquí tenemos La carne Prácticamente hecha Recuerden que debemos Cocinarla bien No la vamos a dejar Fogosa Ni rosada Ahí Tenemos ya Terminando De grillarse Las hortalizas Tenemos La salsita De yogur Que hemos explicado Y acá tengo Couscous Esta molienda Tan agradable Del trigo Un trigo Trigo entero Arrollado Hoy en día A este couscous Lo que necesitamos Es Caldo hirviendo Tapamos El couscous La cantidad Que necesitamos Un poquito más Y dejamos 15 a 20 minutos Que absorba Todo el líquido Y ya lo tenemos Listo A este delicioso Couscous Que podemos hacer Acá Que pusimos acá Aceite de oliva Cebollita de verdeo Aceituna Podemos poner También alcaparra Morrones Y en vez de un arroz Tenemos Este cereal Indispensable Para una correcta Nutrición Tenemos entonces Teniendo en cuenta Que debemos hidratar Con caldo Agua hirviendo Y luego Agregando Los sabores Que queremos Una salsa cruda Como es la de yogur Bien fresca Verduras grilladas Y terminando De hacerse el pollito Ahora solamente Nos queda emplatar Con la mejora Y en la otra Con la mejora Si te hagan Y en la mejora De hacerse el pollito Y en la mejora Con la mejora De hacerse el pollito Y en la mejora De hacerse el pollito Bueno, comida sana, exquisita, lista, bien mediterránea, por eso pusimos frutas, pusimos vino, salsa de yogur, el pollo grillé, las hortalizas grilladas con un poquito de comino y aceite de oliva, el couscous, mejor alimentado, tenemos hortalizas, tenemos todo bien balanceado, frutas por supuesto, una copita del vino o media al día y ya está todo, espero que les guste, estamos ya yéndonos porque se termina el programa, muchísimas gracias por la preferencia, muchísimas gracias a Pechugón, muchísimas gracias a Primicia, muchísimas gracias a Copalsa, a ustedes sobre todo, estamos en la víspera porque mañana el Centro Garofalo cumple 65 años de existencia, fundado en 1951, eso ya no nos deja también lugar a dudas, cuál es la escuela más antigua del país, porque por algo nos han nombrado la escuela más antigua de Latinoamérica, hemos recibido la certificación en el 2006, si no me equivoco, en un congreso mundial en Perú, donde le dieron la satisfacción a Doña Clara, por más que ella ya se había ido, de declararla la pionera de América y la fundadora de la primera escuela, con mucho orgullo, con mucha satisfacción y con mucha responsabilidad, nosotros que seguimos al frente de esta querida escuela, este querido Centro Garofalo, yo con mis hijos y con todo el personal desde aquí, quiero darle muchísimas gracias, esto no se puede hacer solo, Doña Clara la fundó, Doña Clara abonó el terreno, nosotros solamente estamos recogiendo las flores de todo lo que ella sembró y abonó, pero aparte es imposible hacer, por más hermosa familia que tengo y todos mis hijos que están conmigo en este emprendimiento hermoso, porque nosotros nos abocamos a la enseñanza, no vendemos nada, trabajamos para la enseñanza, la educación, que es lo que nosotros amamos, esto no se puede hacer sin muchísima gente que rodea y que trabaja en este centro, si nosotros contamos hay más de 45 personas, muchas más, no quiero nomás exagerar, está la parte didáctica, la parte diríamos también académica, la parte de televisión, la parte de libros, la parte de prensa escrita, la parte de radio, aquí mismo estamos, estoy rodeado con todas las personas que se ocupan de la parte de televisión, aquí a la derecha le tengo a una como hija mía que es Angie, mediante lo cual está ella pendiente que todo salga bien, ella me acompaña también en las clases de cocina y tantos profesores, como Jazmín, mi hija que se ocupa de la docencia, el resto trabaja en la administración, y tantos profesores, no se puede hacer una empresa como esta, si no tenemos a alguien que limpie bien la escuela, por eso nadie es más o menos importante, todos cumplimos una labor, todos juntos estiramos el carro, esperemos poder hacerlo bien siempre, podemos servir a nuestro país, que es lo que más queremos sinceramente, y muchísimas gracias por toda la gente que apoyó esta empresa y que nos sigue, muchísimas gracias a todos, que viva la buena cocina, y ahora sí, nos tenemos que ir, mañana venimos, como ustedes saben, sin falta, a las 12 menos cuarto, cuando este programa comience, si Dios quiere, hasta entonces. ¡Gracias!